...deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Alfredo, Mario, saluda, gracias por atendernos. Mario, gracias a usted por el llamado. Bueno, qué semanita, eh. Mendoza con ustedes, el 4,2% y, como dije yo en la apertura, una semana a voto y veto. Tal cual, tal cual. Usted sabe que en alguna oportunidad con Rosendo Fraga, hemos charlado sobre la posibilidad, creo que él tenía alguna publicación, qué hubiese sucedido si sí o si no, ¿no es cierto? La pregunta es qué hubiese sucedido si se ratificaba el rechazo al veto de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? La verdad, con esta apuesta, pero casi obsesiva, troncal, este, de columna vertebral del déficit cero, hubiese sido un revés que, en parte, también en la madrugada, bueno, con el aumento del presupuesto universitario, que también es un veto cantado, después se verá cómo se sigue, pero bueno, este, la verdad que, de alguna forma, y esperando también el presupuesto del domingo. Que lo conoceremos el domingo. Exactamente. Este, así que, la verdad, hubo de todo como en botica, ¿no? De todo, de todo. Y, bueno, usted anunció varios temas, le cuento un poco la convención, algunos highlights de la convención, si le interesa, Mario. Sí, 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 de él, de él. La... La comisión de la IAS que la desarrollaron en Mendoza. Exactamente. Que estuvo el presidente. Estuvo el presidente. El lema, cambiar para integrar. O sea, el lema está diciendo que Argentina necesita integrarse a varias bandas, ¿no? Sí. No solo mejorar su integración social, tasa de desocupación, pobreza, etcétera, etcétera, sino la integración, y la integración regional en términos de saber convivir un gobierno federal que colabore con la nación, no con un proyecto nacional, y no una fragmentación. Eso es una asignatura pendiente que se muestra, como varias veces hemos hablado, todavía no tenemos una ley de coparticipación ni desde hace 30 años, casi 30 años. De la manda constitucional, que no se cumple. De la manda constitucional. Ahí tiene usted esta palabrita, integrar, como yo la veo también desde esa dimensión. Presentaciones muy interesantes. Ahora, los constituyentes sancionaron algo que sabían que era casi imposible cumplimiento. Que las 24 circunscripciones y el gobierno nacional se pongan de acuerdo y que todas las legislaturas lo ratifiquen va a ser en un país tan agrietado como este. La verdad que no se está bien lo pensado en los 24, pero obviamente que a esta altura del partido el país es imposible. Por eso la palabra integrar, ¿no? Por eso la palabra integrar. O sea, ustedes fueron más por lo conceptual que por los números, ¿verdad? Obviamente, obviamente. Y hubo unas presentaciones en el primer sentido del término de integración muy interesantes de iniciativas privadas en esa dirección. En el plano económico, el vicepresidente del Banco Central, Rudolf Berning, hizo una presentación muy fuerte en donde, bueno, el tema de la eliminación del CEPO da la sensación de que se posterga, ratificó esa percepción que tienen los mercados, que no es una prioridad frente a la baja en la tasa de inflación, y una alerta de algo que todavía no se menciona demasiado, que el Banco Central, que sigue vivito y coleando, tiene no solo la manda de preservar el valor de la moneda y la estabilidad monetaria, sino también la estabilidad del sistema financiero. Y la estabilidad financiera en general. Y hizo un punto de que este sistema hacia el cual vamos cierra en la medida que en la hoja de balance de los bancos el crédito al sector público vaya bajando, o sea, quiere decir que vayan desapareciendo las lecaplas, lefis y todas esas cosas, y vaya apareciendo crédito al sector privado. Lo que todos estamos esperando es que en algún momento se produzca una corriente, que ya la vemos, ¿no? En los últimos meses el crédito al sector privado crece al 15%. Y un poco ha ayudado también por el blanqueo esto, ¿no es cierto? Que ya la sensación que va, a lo mejor, ir al sector de bienes durables, ¿no? Que eso se vaya... Es que el sector... El sector financiero con fundido de corto plazo, lídase con los depósitos, no puede hacer otra cosa que o financiar al gobierno o al Banco Central, o financiar operaciones de corto plazo. Claro. No puede con depósitos que se le pueden ir a los 30 o 60 días, mandarse a mudar, financiar un proyecto de inversión a 20 años para exagerar. Entonces, ahí hay todo un tema, un tema de escalidad del sistema financiero que me pareció muy prudente que Berning haya dicho... Muchachos, tenemos... Si vamos a... El sector financiero tiene que prestar al sector privado, pero tiene que... Vamos a vigilar que los estándares de riesgo crediticio sean los que corresponden. Ese es el mensaje de... De... De Berning. En una presentación muy, muy, muy interesante. Y después tuvimos en el plano económico la de Federico Stozenegger que fue con ciertos detalles sobre el aspecto de... Digamos, de su esquema de la reforma de la deregulación en general, ¿no? Con algunos ejemplos sectoriales que resultaron muy, muy interesantes. Y si está en los números, el 4 se convirtió ahora en piso, no en techo, pero sí en piso. El 4 se ha convertido en una especie de piso y el 4... Bueno, justamente necesitamos que la reforma de Stozenegger maduren para que de esa manera... La reforma de Stozenegger van a tirar la curva de costos para abajo. Esa es la idea. Y entonces, si tira la curva de costos para abajo, se puede terminar, digamos... Sí, Mario. Se puede frenar un poco la tasa de evaluación sin correr riesgo de atraso cambiario. Claro, pero yo lo que iba a decir es que, no obstante, la política monetaria también, de todos modos, se siguió emitiendo. O sea que este 4% no es gracioso. O sea, responde un poco a eso también, ¿no? A reacomodamientos de precios relativos que estaban algunos muy atrasados, pero... Y además... Y no es más de 4% porque la demanda está aplanada, ¿no? El último... Los últimos datos del último mes, la emisión, yo le diría, los últimos 50 días, la emisión se ha frenado bastante. Ah, miren. Por no decir, si uno mira el número de la base monetaria, se ha achicado y lo que hay es una transformación, probablemente, del EPIS, que es el instrumento de esterilización que reemplaza los pases, en pesos, ¿no? Pero eso no quiere decir que cuando usted empiece a impulsar el crédito al sector privado, ahí tenga un factor de presión sobre los precios. Bueno, para cerrar, ¿cómo se debe leer este apartamento de Valdés, el chileno Valdés, en el Fondo Monetario Internacional como negociador con la Argentina? Mire, es una manera del fondo de decirle a Argentina, ahora no vas a poder decir que si te sentís, digamos, apretado, no va a ser porque Valdés te está apretando. Está bien. Es el fondo el que está diciendo qué es lo que tenés que hacer. Está bien. La última, el último memorándum que escribió el fondo sobre Argentina es clarísimo en ese sentido. Está bien. Bueno, Alfredo, no sabe lo que le agradezco a Baruz, acompañado nuevamente en este retorno a los viernes cerrando la semana. Gracias y manteniendo nuestro horario de siempre. Bueno, Mario, felicitaciones como siempre por su programa. Un gran abrazo. Obviamente que siempre a vuestra disposición. Un gran abrazo. Lo mismo, un abrazo grande. Igualmente. Ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Argentino de Descortes y Finanzas.